Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. Compañeras y compañeros diputados, hoy en mi Estado, al igual que en todo el país, presenciamos enérgicas manifestaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Trabajadores que no gozan de más privilegios que el que obtienen del fruto de su trabajo. Se unieron para exigir al gobierno federal y a la mayoría de esta Cámara que reconsideren la grave decisión de extinguir 13 de los 14 fideicomisos que sustentan su bienestar y los derechos laborales que tanto merecen. La extinción de estos fideicomisos no es una cuestión trivial. Afecta directamente a las miles de familias que dependen de su trabajo en juzgados y tribunales. Pero la preocupación no termina ahí, ya que esta medida pone en peligro la misma institucionalidad del país. No podemos poner en riesgo nuestro país sólo por caprichos y ocurrencias alimentadas desde resentimientos no superados. Compañeras y compañeros, nunca es tarde para recomponer el camino y evitar llevar al país al desfiladero. La extinción de los fideicomisos impacta directamente en los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, especialmente en áreas cruciales como pensión, vivienda, salud y retiro. Estos derechos son reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. No se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos adquiridos que garantizan la seguridad y el bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio de la justicia en nuestro país. La extinción de estos fideicomisos no sólo afecta a los trabajadores, sino que limita la operatividad del Poder Judicial de la Federación, poniendo en riesgo el acceso a la justicia para la sociedad en su conjunto. Además, algunos de estos fideicomisos son esenciales para la implementación de reformas legales y constitucionales, como la reforma laboral, la justicia penal oral y cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, lo que compromete al Estado mexicano. Es fundamental destacar que la administración de estos fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas. En cambio, la reforma impulsada por el oficialismo pretende tomar de un plumazo el control de 15 mil 450 millones de pesos de los mexicanos destinados a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación. No es la primera vez que este régimen cancela fideicomisos importantes para el desarrollo del país. Se han cancelado decenas de fideicomisos, como el del Fonden. ¿A dónde han ido a parar los recursos de fideicomisos que desaparecieron? ¿Qué justificación existe para su desaparición? Son preguntas que deben ser respondidas de manera transparente, objetiva y con total responsabilidad. Lo que hemos visto hasta ahora es una falta de claridad alarmante sobre el destino de estos recursos. Su actuar sólo alimenta la desconfianza y la incertidumbre de las mexicanas y mexicanos en torno al uso de los recursos públicos, lo cual es inaceptable en una democracia que busca la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. Esta iniciativa trastoca y viola la autonomía de uno de los tres poderes de la Federación y la afirmación de que estos fideicomisos se utilizan para el pago de privilegios a unos cuantos es totalmente falsa. Desde la bancada del PRD le reiteramos nuestro apoyo a las y los trabajadores del Poder Judicial de las federaciones, intendentes, secretarias, secretarios, actuarios, jueces, magistrados y personal administrativo. A ustedes les decimos sus derechos serán defendidos a donde tope y estoy segura que al oficialismo le volverán a enmendar la plana. A las mexicanas y mexicanos no se les olvidará quienes están socavando la justicia, quienes están intentando desmantelar el andamiaje democrático, quienes desean apropiarse del recurso de los mexicanos y de las mexicanas y el destino de un país que creyó en un proyecto que sí miente, que sí roba y que sí traiciona. Afortunadamente la esperanza ya cambió de manos y nos vemos este 20-24. Es cuanto.